Muchas veces las ventas no están tan buenas como para solventar los gastos. Te quiero contar la historia de Reymundo, un padre de familia que se levanta todos los días con la ilusión de vender la mayor cantidad de dulces típicos para llevar el sustento a su casa. La gente luego no sabe ni qué tanto tiempo estamos aquí. Él no pudo tener estudios o una vida llena de lujos, pero gracias a su esfuerzo y dedicación, pudo darle una mejor educación a sus hijos. ¿Cuánto gana usted aproximadamente en un mes bueno vendiendo dulces típicos? Híjole, es muy difícil porque así como se vende, se tiene que invertir. Entonces hay veces que invierto cuatro o cinco mil pesos y vendo tres mil. Entonces en vez de ganar, pues pierdo. ¿Y usted es padre de familia? Sí. Hábleme de su familia. Bueno, tengo tres hijos, dos mujercitas y un varón. Mi hija la mayor tiene 25 años, está estudiando una maestría. Mi hija la mediana tiene 23, está estudiando para cirujano dentista. Y mi hijo está estudiando para ingeniero industrial. Tuve un papá a la antigua y me educó con trabajo. No quisiste estudiar, te vas a trabajar. Entonces si tú no educas a tus hijos con responsabilidad, pues vas a criar unos hijos que a eso se van a dedicar, a ser hijos y no ser responsables. ¿Qué es lo que les vale si tienen o no tienen para comer? ¿Qué es lo que te motiva todos los días a levantarte para venir a trabajar? Mis hijos. Mis hijos son mi motor, todo. Así que porque tengo que sacar para universidades, porque los que están en universidad, son gastos muy difíciles, muy duros. Muy duros. Entonces es venir a trabajar o venir a trabajar. Raymundo, ¿qué opinas de que hay muchas personas que ven tu puesto de dulces y a lo mejor dicen, ay, es un puesto pequeño, pero no conocen la dimensión de este puesto? Hay mucha gente que pretende sentirse con dinero y a lo mejor tratan de sobajar a las personas, no nada más en mi negocio, en cualquier otro ámbito, porque así es la gente. Por último, Raymundo, ¿qué mensaje le darías a todas las personas que ven este video, pero también qué le dirías a tus hijos? No es lo poquito o lo mucho que tenga uno, si es un changarito chiquito que lo hagan con amor, con entusiasmo, ya sea vendas paletas, chicles, lo que tengas, lo que hagas, lo hagas con mucho esfuerzo y con mucha dedicación, pero sobre todo con mucho amor. Te pido que hagamos viral su historia, junto con las miles de familias poblanas que se dedican a esto, ya que por más pequeños que sean sus negocios, de ahí surgen grandes sueños.